La idea es que estemos reunidos todo el equipo de salud que participa en las terapias inventivas. Tendría que estar en enfermería, está bien, como un ausente, para otro momento tenemos que darlo porque fue un error no haberlo incorporado, pero vamos a tener una charla con infectólogos, yo como intensivista y otra gente acá de Brujo, porque justo fue la reunión del comité, microbiólogo y la farmacéutica. Y lo importante es ver entre todos por qué es importante que veamos al equipo en forma multidisciplinaria, que no solamente sea un médico intensivista que vea al paciente, sino que entre todos podamos resolver los problemas que tiene el paciente y entre todos podamos ayudarnos porque lo más importante es la atención del paciente y los resultados que tengamos. Y creo que todos trabajamos para el paciente. Así que bueno, me gustaría escuchar a Miriam, que es la microbióloga, y no sé si está activado el audio de ella. Y Miriam, nosotros... Hola, hola. Ahora con todos los métodos automatizados que nosotros consultamos los resultados por la computadora y no hacemos lo que hacíamos antes que era ir a ver al microbiólogo y a ver qué miraba, su padernito, qué buscaba. ¿Qué necesitas que nosotros te digamos del paciente para poder ayudarte en tu trabajo? Así podemos solucionar las cosas más rápidamente. Bueno, primero, hola a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, lo que necesitamos saber primero, como siempre, la complejidad del paciente. Siempre necesitamos saber qué tiene el paciente, lo básico si estuvo en internaciones previas, porque nosotros si bien contamos con metodologías para poder adelantar diagnósticos de mecanismos de resistencia, como son coloraciones para detectar la presencia de carvapenemazas, tenemos que saber a qué pacientes hacérselo, porque no es fácil incorporar en toda la rutina diaria, ante un vacilo, a todos los vacilos, hacerle ese tipo de metodologías. Entonces necesitamos, por parte del médico que está solicitando los estudios, saber en quiénes nos tenemos que centrar, si bien uno puede leer en las historias clínicas cuánto hace que está internado, qué tipo de tratamientos tiene, qué otros aislamientos tiene, ver global junto con el medio tanto infecto, como terapia al paciente, ante posibilidades de aislamientos que tenemos similares, dar aviso nosotros al control de infecciones, por la posibilidad de que exista algún tipo de brote. El contacto nuestro es permanente, si bien no está avalado, hacemos contacto a través de WhatsApp, dando resultados rápidos, mucho más rápidos que los sistemas informáticos, no sé si todos cuentan con sistemas informáticos para avisar, pero muchas veces tienen falencias esos sistemas informáticos, porque no tienen alertas que permitan decir que estoy aislando, que la prueba para ver si tienen mecanismos de resistencia, me ha dado positiva, entonces hemos ideado otros artilugios, entre ellos el WhatsApp, para informarnos entre nosotros. El contacto con farmacia ante la disponibilidad de algunos antibióticos o no, la necesidad de probar antibióticos que no están en el bademecum habitual y que farmacia los necesita, la sensibilidad de ese antibiótico para poder incorporarlo a su bademecum temporalmente por algún paciente en particular o permanente en caso de que tengamos gérmenes de alta resistencia. Y por ejemplo, ¿usted sería importante que cada servicio pueda dar charlas así de toma de muestra, principalmente a lo que es enfermería, ¿no? Porque nosotros vemos que siempre el turno de mañana de terapia intensiva es el turno que más recoge lo que es la parte de docencia, siempre le explicamos a la mañana, pero hay cuatro turnos en terapia intensiva, entonces eso sería importante también, para que cada turno de enfermería, y los médicos que están, que no siempre los de guardia son los que están a la mañana, puedan ver, tengamos una referencia de cómo se sacan las muestras, dejarlo escrito eso, para que todos lo hagamos de la misma forma y que lo hagamos bien. Sí, todo laboratorio tiene que tener un manual de toma de muestras, que lo tienen que conocer todos y lo tienen que difundir. Es una complicación y es verdad lo que decís la de todos los turnos. Nosotros lo que implementamos hace unos años en el hospital fue dictar cursos virtuales a través de la plataforma virtual del hospital, dictar cursos a los enfermeros del hospital, para que tengan la posibilidad de acceder todos a las guías nuestras de toma de muestra y sacarse las dudas que tengan con los métodos que usamos en el laboratorio. Si bien no todos tienen disponible esa posibilidad, hay aulas virtuales que son gratis, que se pueden usar para clases, cursos básicos, no es un curso muy elevado, un PowerPoint, un material fácil de leer, que no sea largo, guías puntuales o recordatorios, si se pueden pegar carteles, cómo hacer, cuándo, por ejemplo, respecto a los hemocultivos, cuándo necesitamos tener espacio de tiempo entre las botellas y cuándo no. Eso es muy importante que se dé desde el laboratorio y que se haya transmitido qué se hace en ese lugar a los que sacan las muestras en ese lugar. Bueno, y otra, parezco Mirta Alegrán, ¿no? Pero falta solamente la comida. Me gustaría, ya que está Marisol, Marisol es farmacéutica en mi hospital, y yo, si me pongo, si pienso atrás, me digo, ¿para qué hace un farmacéutico en la terapia intensiva? No me explicaba para qué estaban, yo pensé que solamente nos traía la medicación. Y con el tiempo, trabajando con ella, me di cuenta que son trascendental que estén. Para todo, aprendimos muchísimo de ellos. Y creo que podemos trabajar juntos, y eso beneficia mucho más al paciente. Marisol, no sé si nos querés explicar cuál es tu rol en la terapia intensiva. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como vos decías, Karina, yo tampoco sabía bien qué iba a ser el farmacéutico cuando empecé la residencia hace muchísimos años, qué iba a ser el farmacéutico en la sala, si iba a estar a nivel, si iba a saber cómo responder la demanda, tanto de enfermería como de los médicos, y después, ingresando a la sala, y en la interacción con ustedes, fuimos aprendiendo que nuestro rol era importante, es decir, que ni siquiera nosotros sabíamos de ese rol. Y lo fuimos aprendiendo a medida que fuimos interaccionando con ustedes. Es importantísimo para que el farmacéutico tenga lugar en las terapias intensivas, que el resto del personal de salud tenga presente que nuestra tarea, o que nuestra presencia, es un aporte que seguramente va a generar, o va a dar mejores resultados para los pacientes, y demás, siempre con el trabajo en conjunto, que es un poco lo que queremos discutir hoy, ¿no? La importancia de que todos trabajemos en conjunto. Nosotros, como vos decías también, en general se nos asocia con la dispensación, o con el acercamiento de medicamentos a las distintas salas, y no tanto con una tarea más farmacoterapéutica, o de seguimiento farmacoterapéutico. Para los farmacéuticos, lo principal es eso, es el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Por eso necesitamos estar en la sala, en los pases de sala, para poder intervenir, ver cuál es la farmacoterapia que se está eligiendo, evaluar fallas, falla renal, falla hepática, las distintas consideraciones que un paciente crítico, extremadamente complejo, presenta, y a partir de ahí, discutir con el resto del equipo de salud, a ver cuál es la mejor terapia. Si necesitamos determinados antibióticos, o vasopresores, o se va a analgesia, en cualquiera de las terapias que pueda necesitar ese paciente, podemos intervenir. Quizá el hecho de que ustedes también vean cuál es el aporte que estamos haciendo, y que empiecen a confiar, también en nuestras, quizá, recomendaciones, y acepten esas discusiones, y de ahí salen seguramente mejores resultados. Esto no termina ahí, yo creo que, si bien eso es lo que nosotros pretendemos, es lograr una mejor farmacoterapia para el paciente, esto incluye, el área que yo abordé en este curso, que fue acerca de la estabilidad y compatibilidad de los distintos medicamentos, cómo deben ser administrados, abordar la complejidad del paciente crítico, con esa polifarmacia que tiene indicada, y que es tan difícil de llevar adelante en la práctica, y ahí toma un rol preponderante en nuestra presencia, interactuando con el personal de enfermería. Realmente ellos están a la espera de nuestra llegada para desaznarse, y para evacuar un montón de dudas que les surgen en la práctica diaria, y que muchas veces tienen que resolver, casi sin herramientas, porque quizá no tienen a quién preguntar, o dónde consultar. Siempre el hecho de tener un farmacéutico referente en la sala, o una farmacia que tenga mucha interacción con la sala, va a dilucidar esas dudas, y a medida que esas dudas se van dilucidando, se van generando estándares, o modos de uso estandarizados, en las terapias, y así todos vamos creciendo. Nosotros aprendemos de las dudas de los enfermeros, aprendemos de las dudas de los médicos, aprendemos del pase-sala, lo que se logra es una interacción que creo que siempre resultamos positivos. Otra cosa que quizá no digas, yo lo voy a decir, nosotros lo que también vemos es que ustedes corrigen los errores de malas indicaciones, porque hay errores que cometemos, que siempre hay, y que hay alguien que los lea, y que se fije, muchas veces tenemos errores en la cantidad de medicamentos, cómo los diluimos, eso es que alguien se esté revisando para que haya menos errores, es para nosotros importantísimo realmente. La tarea fundamental de farmacéutica justamente es una barrera extra de revisión de la farmacoterapia, de lo que está indicado, y nadie debe ofenderse, porque así como todos nos equivocamos, es un error humano. Así que es una barrera más, no hay que ofenderse, nosotros detectamos cosas, muchas veces, por ejemplo, en la terapia en la que yo trabajo, no hay prescripción electrónica, en otras salas sí, pero en esta todavía no ha sido aceptado, estamos intentando imponerlo. Al no haber prescripción electrónica, hay mucha transcripción, eso por supuesto que lleva a errores, la transcripción, o la letra ilegible, las enfermeras muchas veces tienen que leer letras que se producen los errores, clásicos errores LASA, por similar nombre o sonido de los medicamentos y termina pasando, una medicación que no es, o una dosis que no es correcta, o a una frecuencia que no es correcta. Se detecta el error y se evita, simplemente es una tarea de filtro, es un filtro más dentro de todos los filtros que tenemos para evitar errores que lleguen al paciente. Creo que en la terapia en la que yo trabajo ya esto no es visto como algo ofensivo, nadie se ofende porque todos cometemos errores, también los farmacéuticos a veces aconsejamos algo y quizá no encuadraba dentro de las características del paciente y se revé, y por eso es válida la discusión. Creo que hay que abrir la puerta a todos los participantes del equipo de salud y todos debemos ser barrera, o ser filtros, o ser un aporte en pos de la seguridad del paciente. El farmacéutico especialmente está dedicado al seguimiento de la farmacoterapia y a lograr que esa farmacoterapia sea la adecuada para ese paciente, para ese estado que tiene el paciente vivo y que es tan cambiante en los pacientes críticos. Por eso insistimos tanto en la falla renal, en la falla hepática, bueno, y demás. No sé si esto te responde, Karina, un poco lo que vos preguntaste. Para mí perfecto. Y la otra pata que queríamos ver es la otra especialidad que siempre tiene que estar interactuando con los infectólogos. Y también, el intensivista está sumamente capacitado para ver el paciente crítico, pero siempre podemos aprender de las otras especialidades. Yo al principio decíamos, no, el infectólogo solamente lo llamamos para cuando hay un HIV o un trasplantado, pero cuando empezó a venir un infectólogo a que solamente está en la terapia intuitiva, lo que aprendimos es enorme. Y aparte, también a ella le sirve lo que nosotros le decimos. Entonces, esta interacción es importante. Y bueno, tenemos acá, para ver la experiencia de ellos, Javier, Alberto, Alberto, Alberto está fuera de foco. ¿Qué pueden comentar? ¿Cuál es el rol del infectólogo en la terapia intuitiva? Bien, Alberto. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que yo vengo trabajando primero como terapista y después como infectólogo. Realmente, el trabajo conjunto hoy, lo que estamos todos acá, es un trabajo multidisciplinar y es fundamental para lograr el éxito, ¿no? En definitiva, lo que uno busca es solucionarle al paciente y curarlo de la enfermedad. Y para eso, es necesario un infectólogo, un terapista, un enfermero, un microbiólogo y todos los que trabajan en unidad de cuidados intensivos. El ejemplo es la Sociedad de la Terapia Intensiva que uno cuando empezó acá o hace 20 años éramos solo especialistas en terapia intensiva. Hoy, en esta mesa, ya hay muchas especialidades, incorporó Miriam que es microbióloga, ahora incorporamos en el curso a la farmacéutica, lo cual hace que sea necesario la cantidad de conocimiento es muy grande como para abarcarlo una sola persona, lo cual nos obliga a trabajar en sí. Esto es inevitable y yo cuando la escuchaba a mí, a la farmacéutica, a Cari, en una de las charlas, en la charla mía y lo escuchaba el doctor Rodríguez, la importancia de que uno siempre habla de la primera hora del tratamiento antibiótico y bueno, lo que tratamos de hacer hincapié es a qué paciente uno tiene que buscar el tratamiento urgente en el uso del antibiótico. Entonces, ¿cuál es el paciente? es la primera indicación y después identificar al paciente y lograr que ese antibiótico llegue dentro de la primera hora. Lo que estamos viendo y que estamos viendo con Javier que no depende de la indicación del médico, del terapista, del espectólogo, sino que es todo un proceso y lo que dijo la Marisol como farmacéutica que es un montón de etapas y lograr esa serie de etapas dentro de una hora es realmente difícil y eso no depende de estar en un hospital de alta complicidad o muy complejo, depende de la coordinación de las medidas que uno toma y depende de la realización de procesos, de planificaciones, eso no lo puede decir una sola persona, sino que lo decidimos entre varios y lo coordinamos entre varios, porque en definitiva que yo decida darle el antibiótico dentro de una hora no quiere decir que el antibiótico sea administrado dentro de una hora, o sea que eso también es importante, por eso yo creo que en la charla mía y también en la de Rodríguez que la vi, se hace hincapié en cuanto al diagnóstico que es parte del terapista y una vez que está hecho el diagnóstico, el antibiótico dentro de una hora requiere de una coordinación de decisiones y de procesos muy grande, que no es fácil de lograr y yo creo que en alto porcentaje no logramos el objetivo que uno tiene inicialmente, ¿no? Y una cosa es decir, bueno, le damos el mero pene pero le damos el una hora que es tan importante como la decisión del mero pene, lo cual yo creo que son dos, por eso el trabajo multidisciplinario es algo hoy inevitable. Y agregar algo, hasta ahora hablamos de la seguridad del paciente, pero también debemos agregar del uso racional del antibiótico o del diseño del antibiótico y además agregar los costos que hoy no es poco y estoy teniendo a la gente que el hecho de mejorar la administración de los antibióticos, que el consumo que uno va a otorgar y administrar en el paciente tiene que ser racional como dijimos todos acá hasta ahora hablando y bueno sería ideal que yo digo abrir el mate que es abrir la cabeza e intentar que digamos que todo el mundo haga su trabajo como puede ser la microbióloga, el microbiólogo, la biblioteca, los bioquímicos, el microbiólogo, por supuesto el intensivista y el espectólogo para eso es importante para el uso racional, para la invitación digamos compartida de todo lo que sea lo que sea lo que sea lo que sea bien y ahora yo soy Javier Parina como Alberto el intensivismo era la agrofectología principalmente dentro de las ciudades intensivas y como decía Alberto y Eleonora también la discusión permanente de pacientes con los distintos actores de su atención ya principalmente nosotros los infectólogos y otros especialistas dejamos de ser interconsultores pasivos o sea esperar la consulta de ir a ver algún paciente en particular sino que ir diariamente a la terapia intensiva a una discusión con todos los pacientes internados e incluso con los que no tienen antibióticos con los que no están infectados por ejemplo pacientes con un ACV que tienen dispositivos entonces ¿cómo prevenir que la infección aparezca? y si voy a empezar antibiótico que el antibiótico sea el adecuado y basado en el coco por otro lado me interesa mucho como empezó la charla también Miriam respecto a la comunicación cómo comunicamos hoy dentro de las instituciones hay muchas herramientas desde el whatsapp al mail a distintos foros institucionales o plataformas institucionales que la tienen y ella comentó de los cursos virtuales bien nosotros dado en un hospital público en un centro privado en un centro público y en el centro público que no tenemos plataforma mandamos videos de 5 a 7 minutos de patologías prevalentes de infecciones intranosocomiales para capacitar tanto la prevención como el tratamiento de las mismas y lo vemos como una herramienta muy útil ¿Hay alguna pregunta? Yo quiero comentar algo ¿Puedo? Sí, sí, por favor Sí, algo muy importante y que sale del trabajo en equipo nosotros lo que hacemos con el Comité de Control de Infecciones con los terapistas y con el con Infecto y Bacteria y Farmacia armamos guías terapéuticas del hospital hacemos el relevamiento yo informo desde Bacterio las resistencias que estamos teniendo en las distintas infecciones habituales que vigilamos en el hospital y se va revisando lo que está como guía de tratamiento para los pacientes es un trabajo en conjunto viendo qué resistencias estamos teniendo dónde hay mayores preocupaciones o sea dónde en qué procedimientos tenemos más infecciones asociadas y se va haciendo todo en conjunto para se construyó como una especie de semáforo donde está el rojo que es el alerta donde tenemos que ver qué está pasando si los tratamientos que se están dando o hay algún problema incluso hemos tenido brotes con algunos gérmenes asociados a la limpieza por el tipo de sustancias que se usaban que habían cambiado e involucramos también a la gente de limpieza para ver las mejores opciones para lograr erradicar los gérmenes que estábamos teniendo o sea pensarlo que es como un todo que no tenemos que estar aislados yo viendo mi resistencia infecto dando los tratamientos sino que podemos participar y entre todos armar guías o normas de trabajo que nos pueden ayudar a todos en procura de una mejor atención del paciente y otra cosa que no lo dijimos pero creo que cada terapia tiene que tener sus tasas actualizadas para saber cómo trabajar cómo mejorarse diariamente y ver cómo están parados comparados con los hospitales y para ver qué cármenes tienen porque lo que dijimos no hay no podemos darles un antibiótico como lo que decimos que es una receta de cocina en general porque cada terapia ahora va a tener su propia epidemiología su propia resistencia y va a tener que aprender a manejar los antibióticos que son para esta terapia entonces la única forma es teniendo datos haciendo las tasas y ver qué tiene cada uno en la terapia para tratar de ver cómo mejoramos la atención del paciente bueno ¿alguno quiere agregar algo más? ¿hay alguna pregunta? Sí, hay alguna pregunta también del curso globalmente no estamos terminando así que si alguno de los que están conectados quiere preguntar algo del curso que no haya salido en el foro también es un buen momento mientras piensan todas las preguntas que están por escribir ahí está Guillermo nos está hablando le falta activar el micrófono Guillermo ¿ahí se escucha? sí no, no es muy muy interesante lo que estuvieron comentando yo comentaré un poquitito lo que nosotros hemos vivido en estos ocho años ahora vas a participar en el octavo simposio interdisciplinario donde justamente hablamos este tipo este tipo de de trabajo conjunto que a veces no es fácil y yo me he puesto a pensar por qué no es fácil me parece que ahí se le cortó también o se nos corta no a nosotros estamos congelados escucha bien ¿se escucha? ahí sí ahí sí y que en general las currículas de las universidades todavía no han hecho trabajo en conjunto entonces a veces cuesta mucho introducir esta idea contarles la experiencia que es el octavo simposio que trabajamos en forma conjunta en las instituciones acá en Entre Ríos y dentro del simposio de todas las presentaciones y todas las exposiciones son presenciadas por todos los especialistas que ustedes nombraron y que trabajamos en forma conjunta tanto los terapistas los intensivistas los infectólogos los bioquímicos los quinesiólogos los farmacéuticos y que nos ha dado mucho 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 deseo de seguir creciendo con esta idea tanto es así que siempre lo hemos tratado de transmitir en la SATI y de intensificar las reuniones conjuntas realmente nos ha ayudado mucho en el trabajo y lo que ustedes han dicho es lo que nosotros hemos visto en este tiempo que lo hemos intensificado estos ocho años por el simposio pero que en realidad lo venimos trabajando hace mucho tiempo y yo recuerdo cuando estuve en Estados Unidos en Houston la importancia por ejemplo recién estaba hablando de la farmacéutica la importancia del aporte que hacían los farmacéuticos allá y que todavía uno no lo puede observar aquí ellos se acostumbraban a los dosajes como ustedes lo habían sugerido y farmacia preparaba las dosis con la cantidad de miligramos de los amineuricosis de los vancomicina y realmente en cada una de las presentaciones y exposiciones era clase casi una presentación y una clase de lo que pasaba con el PKPD de ese paciente bueno eso nos ha enseñado mucho todavía no podemos llegar pero es a lo que a lo que realmente vamos a llegar en un momento trabajando bien como queremos lo que sí es importante asentar es el trabajo interdisciplinario que ustedes estaban estimulando que en realidad hemos recorrido toda la provincia para que sea así y cada vez lo vemos más o sea que quería felicitar el curso hecho muchos cursos de estas características pero realmente como lo han organizado la claridad de las presentaciones y la gran predisposición que han tenido hoy es la última presentación toda la gente nuestra que somos varios de aquí hoy no están todos lamentablemente porque están trabajando pero realmente un saludo de todos y felicitaciones por la presentación al comité de infectología Yo quería ampliar un poco la respuesta a Mariana y que está intercambiando con William en el chat sobre la historia clínica y la comunicación esto como dije recién se trabaja en un público y en un privado en el privado tenemos historia clínica informatizada y es mucho más sencillo en ese aspecto porque uno puede entrar desde cualquier terminal a ver la historia clínica de pacientes internados y sin duda facilita las cosas tanto como estudios con violentarios como con William pero en el ámbito público yo soy uno más yo soy el infectólogo pero soy uno más del staff de la terapia intensiva y estoy en el pase con ellos y el pase guardado de los pacientes también lo comparto y estoy y opino y modifico digamos es una cuestión de confianza también del equipo en cuanto a a los interconsultores que sean parte del staff también depende de cómo lo tomamos nosotros si solo esperamos como dice al principio que nos manden la consulta para ver al paciente y uno va a tener menos rol y menos participación si uno hace la consulta en forma activa y va diariamente a discutir el pase a intercambiar tiene mucho más nosotros también no tenemos historia clínica electrónica tenemos escribimos y bueno no es que compartimos nos reunimos a la mañana vemos los pacientes y hacemos las preguntas yo por ejemplo con Marisol mil veces le mando mensajes ella me responde es como que tenemos un diálogo abierto lo que lo tiene con todos lo mismo con Mónica que es la infectóloga de la terapia intensiva que ya les digo es un pilar importante creo que así tenemos ahora hay métodos para comunicarnos más fácilmente sin necesidad de que todos estemos en el momento sino que nos podemos comunicar tenemos grupos también se puede usar grupos para tratar siempre podemos mejorar eso es lo que tenemos que ver que siempre podemos hacer las cosas mejor no sé qué querías decir Miriam no que los grupos de chat de WhatsApp también ayudan muchísimo nosotros tenemos internos nuestros para ver qué hacerle con infecto nosotros implementamos ahora últimamente los paneles sindrómicos y no están ampliamente distribuidos por el costo que tienen para hacerle a todos los pacientes y bueno se piden los piden infecto directamente a nosotros después de consensuar con el servicio con la terapia a ver a quienes amerita con trasplante y con terapia lo hacemos principalmente a quienes amerita hacerlo no está liberado a hacerlo a cualquier paciente no se le hace un panel sindrómico de diarrea a cualquier paciente que viene de la calle de diarrea sino un trasplantado que está teniendo problemas que no resuelve su diarrea como para dar un ejemplo o sea también la parte de la realización del análisis la podemos llegar a manejar de esa manera igual de todas maneras aunque uno no cuente con una historia clínica electrónica o un whatsapp de todas maneras puede acercarse del servicio y va a ser que no entrar al teléfono aunque sea caminando bueno como cerrando queremos decirle como comité que muy contento con todos los alumnos todavía van a quedar las clases para que puedan verlas todavía va a quedar para que puedan bajar las clases el foro todavía sigue abierto les dejamos una encuesta de satisfacción que es necesario para que nosotros veamos qué es lo que podemos mejorar como dijimos siempre podemos mejorar en el curso también podemos mejorar y aparte ustedes van a ver el primer examen que hicieron al inicio que era para ver cómo estaban van a volverlo a hacer ahora y van a ver cuántos se sacaron de puntaje antes de hacer el curso y cuántos se sacan ahora para ver si les sirvió si pudieron avanzar y si pudieron adquirir conocimiento muchísimas gracias a todos por estar y por habernos acompañado y bueno los tenemos en cuenta para el próximo curso virtual adiós muchas gracias muchas gracias a ustedes